Hola, mi nombre es Alma, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo una reseña y tutorial usando la colección completa de Dose of Colors en colaboración con I Love Sara y si les gustaría ver una reseña y tutorial con esa colección completa por favor sigan mirando. Para aquellos que están nuevos en este canal, bienvenidos y no olviden oprimir ese botoncito rojo para que sean parte de mi familia de bellezas y también activen esa campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. También les quería recordar que mi sorteo de regreso a clases aún sigue abierto si ustedes aún no han participado en ese sorteo, les voy a estar dejando los enlaces abajo en la cajita de descripción. También les quería recordar que tengo un sorteo abierto por Instagram que les estoy regalando $100 en productos Benefit. Ese sorteo en sí sí está abierto solo para residentes de Estados Unidos o si tienes una dirección para paquetería en Estados Unidos. Si tienes una dirección en tu país, pero con la dirección de Estados Unidos para que te lleguen tus paquetes allá, puedes participar aún. Así que les voy a estar dejando el enlace también abajo en la cajita de descripción por si les gustaría participar. Y ahora vamos a ver la reseña y tutorial. Recientemente Dose of Colors acaba de hacer una colaboración con I Love Sari donde sacaron una paleta, dos iluminadores y seis labiales. De esos seis labiales, dos de ellos son brillos y cuatro de ellos son labiales líquidos mate. Y el empaque por fuera está muy muy bonito. Este es el empaque por fuera. Y por dentro la paleta se ve así que se me hace súper súper bonita. En sí no recuerdo muy bien los precios, pero se los voy a estar dejando aquí por si a ustedes les gustaría saber los precios de toda la colaboración. Así que les voy a estar mostrando las cosas y les voy a estar dejando el precio aquí. Vamos a abrirlo. En sí tiene un espejito. Y por dentro la paleta se ve así que los colores me encantaron. En sí están súper súper bonitos. Lo único que sí siento que por el precio de este me parece que era como 36 dólares, algo así. Este se me hace un poquito cara. Los colores me gustaron muchísimo. Lo único que siento que este color negro pensé que iba a tener como aquí se ve brillo. Si lo pueden ver. Se ve que tiene brillo, pero ya cuando lo tengo en los ojos no se ve que tenga brillo. Como pueden ver se ve completamente en mate. Aunque sí les tengo que decir que este sombra mate negra está súper súper pigmentada. Porque por lo general cuando hago un ojo ahumado negro siempre tengo que aplicar abajo algo como una prebase negra para que se pigmente y se vea de este color negro. En este caso no tuve que hacer eso y aún así siento que se ve súper linda y bastante negro. Aparte de eso salieron con dos iluminadores nuevos que se ven igual que el empaque de la paleta. Y uno de ellos es el color sol mate y el otro es el color beige que se me hacen muy muy bonitos. A mí sí me gustó muchísimo más el color sol mate que es este que se ve aquí. Es más como doradito y se ve súper lindo. Y es este que se encuentra aquí abajo. Ok, el otro color es el color beige pero desafortunadamente me llegó quebrado. Y lo usé cuando hice el tutorial pero después cuando lo quise abrir por segunda vez estaba completamente quebrado. Así es que lo voy a tener que regresar porque en sí llegó quebrado como pueden ver. Me gusta muchísimo el color. Está como más rosadito como pueden ver es este que está aquí. Solo lo único que para mi gusto siento que me gustan muchísimo más los colores dorados. Y también salieron con seis nuevos labiales. Cuatro de ellos son colores mate y dos de ellos son brillos que son estos dos que se encuentran aquí. Me encanta muchísimo el empaque en sí. Siento que este empaque rosado se ve precioso. Lo único que siento que me hubiera gustado que el empaque también fuera transparente para que pudiéramos ver el color del labial. En vez que fuera así todo oscuro que no se puede ver el color. Porque por lo general Dose of Color siempre tiene sus empaques así. Creo que me hubiera gustado más que estuvieran así. Ok, ahora déjenme dejarlos con el tutorial de este maquillaje. Voy a empezar con mi paleta esta de Benefit. Voy a estar usando el color Hula como color de transición primero. Y ya me preparé los ojos con un poquito de corrector. Ahora voy a usar mi paleta de Dose of Colors en colaboración con I Love Sarai. Que es esta que está súper bonita. Tiene estos colores que se me hacen súper bonitos. Voy a empezar con el color poquito más. Y voy a empezar por ponerlo en la esquina exterior del ojo. Y lo voy a estar trayendo hacia el centro poquito a poquito. Están súper pigmentados estas sombras. Ahora voy a estar usando el color Louncy que es este negro con un poquito de reflejos. Ahora con una brocha limpia que está más chiquita voy a estar difuminando. Ok, en este punto voy a agregar un poquito más del color negro. Ok, ahora me voy a estar limpiando un poquito abajo de los ojos ya que tenemos mucho fallout. Ahora voy a estar agregando el color Wunderlust en el hueso de la ceja. Y lo estoy aplicando con una brocha de Sigma F66. Oh, está muy muy bonito. Y lo voy a estar difuminando con mi brocha gordita que usé anteriormente. Ahora voy a estar haciéndome el resto de mi rostro y regreso. Ahora voy a estar agregando un poquito del color un poquito más en mis pestañas inferiores. Ahora me voy a estar aplicando un poquito de este delineador negro de Urban Decay que es el 24-7 en el color Zero. Ahora voy a regresar con este color negro y lo voy a empacar en las pestañas inferiores. Ahora voy a regresar con el color un poquito más y voy a estar aplicando un poquito más en las pestañas inferiores. Para el lagrimal voy a estar usando estos dos colores. Para pestañas voy a usar unas dramáticas. Estas son de Lily Lashes en el estilo Meconos. Para iluminadores tengo dos iluminadores. Este es en el color Base. Me encanta el empaque. Este llegó un poquito quebrado. Así que este es el color. Está muy muy bonito este color Base. Me encanta como se ve. El siguiente es el color Sol Mate. Que es este. Y es este color que se encuentra aquí. Siento que me gusta más este color para mi tono de piel. Siento que se ve muy muy bonito. Y voy a estar ceñando. Y como vieron este fue mi tutorial. Y la verdad que me encantaron los colores. Estaban súper pigmentados. Lo único que sentí que el color, como les digo, el color negro. Me hubiera gustado que se hubiera visto el brillo un poquito. Aún así está súper pigmentado. Y me encantaron los colores como pigmentaron. Súper súper lindos. Y no estaban nada de polvosos. Que es algo que me encantó también. Otra cosa que siento es que colores como estos. Ya los tengo en mi colección. Con excepción de este color Teal. Que se me hace muy precioso. Y en sí no lo tengo. Pero en sí yo quise comprar la colección completa. Porque quería apoyar a Karen. Que es I Love Sarai. Y me gustan mucho sus videos de ella. Y aparte me encantan sus fotos que pone en Instagram. Les voy a estar dejando su enlace abajo en la cajita de descripción. De su YouTube y su Instagram. Por si les gustaría seguirla. Una de las razones por qué me encanta ella. Es por qué también es mexicana. Igual que yo. Así es que hay que apoyarnos entre hispanos. Y ahora déjenme dejarlos con las muestras de los labiales. Mientras se cargaba mi batería de nuevo decidí hacerme el pelo. Así es que quise hacerme rizos. Que casi nunca lo hago. Y pensé que sería buena idea. Y me gustó mucho como salió. Así es que espero que a ustedes también les guste. Ahora vamos a pasar a probar los labiales. Sí compré los seis labiales. Y quiero decirles que todos los productos de Dose of Colors. En colaboración con I Love Sarai. Los compré todos yo. Porque quería apoyarla. Aparte de eso me encantó la colección. Vamos a empezar con el color fresa. Miren que empaque tan lindo. Tan lindo se ve. Uh. Como pueden ver este color está súper bonito. Me encantó el color. Siento que se ve precioso el color. Aunque no siento que es la mejor combinación con esto. Porque ya los ojos de por sí que están súper dramáticos. Y luego los labios también. Ok ahora vamos a pasar con el color Aesthetic. Uh. I love this one. Les tengo que decir que este labial está súper súper lindo. Me encanta. No tengo nada nada en mi colección que se parezca a este. Es que me encanta este labial. Súper súper lindo. El siguiente color es el color Peachy. De nuevo este color está bonito. Me encanta muchísimo. No siento que se ve tan bien con este tipo de maquillaje en los ojos. Pero de ahí está súper bonito también. Voy a tratar este labial que ya traigo puesto con este brillo. Que se llama Brillo también. Que está muy muy lindo. Ok tengo que decirles que me encanta muchísimo cómo se ve con el brillo. Siento que se le da un toque súper lindo. Me encanta mucho más cómo se ve con el brillo que solito con este maquillaje. Siento que un poquito le va más ya poniéndome el brillo que se me hace que se ve precioso. El último labial líquido es el color Nude Chica. Ok les tengo que decir que me encanta cómo se ve este labial. Siento que este es la perfecta combinación con este maquillaje que traigo puesto. Me hace que se ve precioso. Y finalmente tengo este último brillo de labios. Este es el color Barely There. Y voy a tratarlo encima de este y después voy a tratarlo solito. Ok me encanta me encanta cómo se ve este brillo con este labial. Siento que se ven preciosos juntos. Así es como se ve solo el brillo solito. El color Barely There que se me hace que aún así está pigmentado y se ve muy lindo solito. Y como vieron esa fue la colección completa de todos los labiales. Siento que se veían súper súper bonitos. Y ahora déjenme dejarlos con el segundo tutorial usando este color Teal de aquí. Les voy a estar haciendo un video solo poniéndomelo encima. Como sé que este sombra tiene un poco de brillo y no quiero que me vaya a caer. Voy a usar un poquito de glue. Este es el Liquid Sugar. Voy a regresar con el color negro este y voy a aplicarlo también. Y como pueden ver este es el look final que se me hace que se ve súper súper lindo. Este fue el look final espero que les haya gustado muchísimo y les voy a estar dejando todos los detalles en la cajita de información de todo lo que usé. No les olviden compartir este video darle un dedito arriba si fue de su agrado y dejar sus comentarios de que les pareció la colección completa de Dose of Colors y I Love Sarai. Y suscribirse si aún no lo han hecho y nos vemos hasta la próxima. Bye besitos.